Buenos días, mi nombre es Orlando Rincón Carvajal, yo soy agricultor aquí del municipio de Sogamoso, de la vereda Sucre, acá yo me enfoco en cultivo de cebolla, lo importante a mí es la cebolla, también cultivo maíz, papa, es la especialidad, lo fuerte a mí es la cebolla. Don Orlando, cuéntenos cuáles productos de Bayer utiliza para proteger sus cultivos y qué opinión tiene de ellos. Yo utilizo el Trivia, Qitoraz y Infinito para la protección de la cenicilla, son muy excelentes, me han funcionado muy bien porque con ellos yo vivo tranquilo, he hecho experimentos y no me han funcionado, en cambio con ellos sí, sé que estoy seguro, porque son productos excelentes, muy buenos productos. ¿Y para el punteo utiliza algún producto? Sí, claro, yo utilizo el Nativo, el Silvacur, el Luna, también excelentes productos. Voy a comentar en ese momento que en algún tiempo yo hice un experimento con unos productos nuevos que me hicieron unos ingenieros y no, me hicieron mal. Entonces, de ahí para acá renuncié a hacer experimentos, trabajar con Bayer es excelente. Muy buenos productos, vive uno seguro, sabe que tiene su comida protegida y excelente. ¿Conoce el programa de puntos que tiene el almacén Agroprotección? Y si lo conoce, ¿quién se lo presentó? Sí, sí, lo conozco. A mí me lo presentó don David, él fue el que me presentó el programa y me explicó cómo funcionaba. Yo participé en los puntos de los útiles escolares, he participado en el salón de gasolina por acumulación de puntos y los puntos de la cartilla. ¿Y usted cómo sabe cuántos puntos tiene acumulados por sus compras? Porque en el momento que uno realiza la compra, don David le dice, usted lleva tanto puntaje. Y igualmente en la factura, en la parte de abajo sale el puntaje. Uno mira ahí y don David está muy pendiente de eso. Le dice, hola, no está el Orlando Rincón, digamos yo en mi caso. Usted lleva tantos puntos. Y uno mira la factura y realmente sí es así. ¿Le parece que el programa debería continuar? ¿Y por qué, don Orlando? Sí, claro. Sería muy excelente que siguieran con el programa porque el por qué me gustaría, porque vuelvo y realizo, les digo la misma respuesta que de hace rato. Con algo que la empresa uno lo motive y yo ojalá sea mucho más, que sean mejores premios, con este costo de gasolina que está, que a uno le digan, bueno, por este puntaje se ganó dos, tres galones de gasolina, premios excelentes. Vuelvo y repito, uno más se motiva para seguir trabajando con productos de Bayer, que son, aparte de, son excelentes. Yo soy Pedro Parrado y vivo aquí en La Manga, cultivo cebolla. Don Pedro, ¿usted qué productos de Bayer usa en su cultivo de cebolla y cómo le parecen? Sí, yo utilizo el Trivia, el Invinito y el Vitorás. Muy buen producto. ¿Y para el punteo qué utiliza, don Pedro? Para el punteo utilizo la Luna, el Zivacur y el Nativo. ¿Y cómo le parecen los productos? Pues muy buenos, esto es como dice la propaganda, lo que es Bayer es bueno. ¿Conoce el plan de puntos del almacén Agroprotección? ¿Y quién se lo presentó? Sí, los conozco, me los presentó allá David, en la agrícola. Don Pedro, ¿usted ha canjeado sus puntos por premios? ¿Y cuáles premios? Sí, señor, ahí me han dado la gasolina en puntos y el pie escolar. ¿Cómo sabe cuántos puntos tiene acumulados por las compras de Bayer? Porque en la agrícola me dicen y también en la factura. Don Pedro, para finalizar, ¿a usted le parece que el programa de puntos debería continuar y por qué? Sí, es muy bueno, porque de todas formas la gasolina que me dan me sirve para la moto, para la humiladora humilgar y el pie escolar para los muchachos. Es muy útil. Muchas gracias, don Pedro.